En el barrio 12 de Abril fue capturada Nicole Aragón Lerma, una mayor de edad, mujer a la cual se le halló un revólver calibre 38, con seis cartuchos para la misma, quien fue dejada a disposición de la Fiscalía. En el barrio de Progreso fue capturado Gilmar Arboleda Yesquez, quien es solicitado por el juzgado segundo por el delito de violista familiar. El sujeto fue dejado a disposición de las autoridades. En el barrio de San José fue capturado Wilson Valencia Montoya, de 54 años, que portaba 16 gramos de base de coca, avaluados en 65 mil pesos. El ciudadano es capturado y dejado a disposición de la Fiscalía. En el barrio de Viento Libre fue capturado un hombre de 28 años, quien portaba una bolsa plástica, que contenía cerca de 351 dosis de bazuco, avaluadas en 220 mil pesos. Tres capturados en flagrancia de igual manera por el delito de hurto y recuperación de mercancía. Esto fue en el barrio El Obrero de la Comuna 1, donde personal del modelo logran la captura de estos tres ciudadanos, los cuales fueron sorprendidos en flagrancia por la patrulla, extrayendo unos cables allí dentro de las instalaciones de la Fiscalía y fueron de igual manera capturados y dejados a disposición por el hurto de esta mercancía.